Fue allá por los alamitos Donde lo vieron correr Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corset Lleva una marca del rancho Donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachioso el frenito En Escalón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos había ganado En San José y en Estaco En Modesto y en otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas le bajaron En doscientas el frenito Ya se había adelantado En trescientas con la faja Al príncipe destronado Ahí le va mi compa Javier Y para todos sus hermanos ¡Uyuy! Del Valle de Sacrón Del Valle de Sacrón